El gobierno emitió este martes a través de su secretario de comunicaciones, Eugenio Chicas, su postura respecto al audio publicado por el periódico digital El Faro, en el que se escucha al actual ministro de Gobernación, Aristides Valencia, en una reunión con representantes de las principales pandillas en El Salvador, luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. Desde el inicio del mandato, la administración del gobierno del presidente Salvador Sánchez Herén asumió una firme posición de no establecer diálogos, negociaciones, pactos o cualquier acuerdo que represente ventaja, prebendas o cualquier otro tipo de facilidades que conduzcan a fortalecer la organización o acciones de estos grupos criminales. Chicas aseguró también que Valencia no será removido de su cargo. El funcionario argumentó hoy que la mayoría de lugares en que hay fuerte presencia de pandillas, los votos no fueron delincuenciales. Es demostrable el compromiso permanente de este gobierno, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional, de enfrentar, perseguir, reducir y llevar ante la justicia a cualquier criminal vinculado a estos grupos delincuenciales. Esta política de diálogo permanente impulsada por el presidente Salvador Sánchez Herén ha proporcionado una herramienta, el Plan El Salvador Seguro, que se ha convertido en el eje unificador de la voluntad del país para derrotar a los criminales. Además, dijo que no cree que el presidente Serén haya conocido sobre tal reunión entre Valencia y los pandilleros, informó para la prensagrafica.com, Mónica Campos.